Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de video. Hoy es un video especial porque vamos a grabar el tag del novio. El video que más se ha hecho esperar y sé que es el video que más querían ver ustedes, así que por fin ya está en el canal con este invitado de lujo que tenemos hoy día. Así que sin más rodeos, vamos a empezar. Primera pregunta. Hice la pregunta más fácil, para que sea se vaya soltando. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Qué edad tenían tú y Sebas cuando se conocieron? Estamos 8 años y 5 meses juntos. Hoy cumplimos 5 meses. Sí, el 19 y por eso queríamos que sea el 19 el video. Y estamos juntos desde los... Yo tenía 16, ¿no? Y Nat tenía 15. Estamos chiquititos. O sea, ahí nos conocimos, pero ya enamorados, enamorados, cuando tú tenías 16 y yo... No, cuando tú tenías 17, yo tenía 15. Y actualmente yo tengo 24 y Sebas tiene 25, porque en la pregunta salía, Sebas se vio súper mayor. Pero en verdad no, tiene una cara de chiquito. Hoy yo me veo mucho igual a las pasiones. ¿Cómo es Sebas? Parece un poco tímido y sencillo. ¿Por qué hubo que rogarle tanto para que hiciera el tag del novio? Sebas sí, sí es tímido. En verdad, Sebas ha estudiado comunicaciones en la de Lima como yo y siempre ha estado acostumbrado a estar detrás de la cámara. Pero si quieren saber cómo es Sebas, Sebas es como lo ven en las fotos, como lo ven en Snapchat. Es un chico súper bueno, súper lindo. En verdad, así con su cara de buenón, así es él. Es tímido, obviamente no le gustan las cámaras. Es un chico súper familiar, súper pegado a su familia, súper responsable. No sé, me voy a decir de ti. Es un chico que cuando se propone algo no para hasta conseguirlo, hasta lograr como su objetivo. Y eso es lo que siempre me ha encantado de él, su perseverancia y sus ganas de ser el mejor en lo que hace. Tercera pregunta, y sé que es la que más quieren saber. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo empezó su relación? ¿Cómo se te declaró? ¿Cómo te conquistó Sebas? Y sé como que junté todas las preguntas que eran más o menos parecidas para responderlas. Nos conocimos en una clase de teatro en el verano del 2008, el año en el que estuvimos, en enero 22. Y nada, yo llegué a mi clase de teatro puntual, es más, llegué 15 minutos antes de que empezara la clase. Y empezó a llegar a gente, etcétera, y ya la clase en teoría debía empezar porque ya era la hora. Y Nati apareció como a los 5 minutos después, un poquito tarde. Un poquito, un poquito. Y se acercó y me dijo, hola, ¿cómo te llamas? O sea, apenas lo oí y le dije, hola, ¿cómo te llamas? ¿No? Y se daba como, hola, Sebastián. Sí, iba a morir de vergüenza. Y yo le seguía metiendo letra, ¿no? ¿Cómo llegué? ¿Cómo estaba vestida? ¿Te acuerdas? Linda. Con tu polo de colegio, con rayita verde limón. Era el polo de tu colegio, ¿no es cierto? Sí, era mi colegio. Y como una malla de deporte. ¿Cómo te acuerdas? Sí. Yo que tenía pues... ¿No? ¿Verdad? No. ¿Llegués sola? No, llegaste con tu ex. Ya, eso es lo que no saben. Yo en esa época estaba con mi enamorado. O sea, mi enamorado de ese momento. Teníamos como un año ocho meses. Casi dos años. No, casi dos años. Y Sebastián tenía con su enamorada como un año ocho meses. No, tenías dos años, creo. Entonces, los dos nos conocimos teniendo enamorado. Es más, yo me metí a mi clase con mi enamorado. Él me la recomendó. Y como no podías hacer nunca pareja con la persona que conocías, y nosotros no nos conocíamos, siempre nos poníamos de pareja para hacer los trabajos de pareja. Teníamos un grupo de amigos en común. Entonces, yo le pedí a todo ese grupo de amigos que por favor se fuera. Estamos en una reunión en mi casa. Que se fueran de mi casa para yo poder estar con Nati solos. O sea, sutilmente todos. Ay, se acabó la botella de trago que estamos tomando. Vamos todos a la bodega a comprar. Todos juntos. Y nos dejaron solos. Sutil. Súper sutil. No me di cuenta. Y fue, para mí era, nos hemos dado un beso, y yo iba a uno por hora acercándome, acercándome. Literal fue cámara lenta. Fue cámara lenta. Esa expresión de cámara lenta. Pero no sé si fue realmente cámara lenta o es como lo sentimos. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de Nati? Lo que más me gustó de Nati cuando la conocí fueron sus ojos. A primera vista, ¿no? Ok. No, en verdad. Abai tenía, bueno, hasta ahora tiene esos ojos como que te hipnotizan. O soy solo yo. Solo tú, creo. ¿Sí? No sé. ¿Cuál es la canción que los identifica? En verdad, tenemos millones de canciones. Porque no sé que tenía Sebas, que encontraba las canciones, pero que precisas. Precisas para la situación que estábamos viviendo. La primera, la primera que me hizo escuchar, incluso yo teniendo enamorado. Esa fue la primera canción que me hizo escuchar. Así como que somos amigos, ¿no? ¿No has escuchado esa canción? Dos amores y uno es imposible. Déjate llevar. El corazón siempre desigui. Ya, esa era la línea perfecta. Si tú tienes dos amores y uno es imposible. Déjate llevar, que el corazón siempre decide. ¿Cómo manejan el tema de los celos? ¿Quién es más celoso? Qué difícil esa pregunta, ¿eh? Qué difícil. Súper difícil. ¿Quién es más celoso? Nati es más celosa. No. No. Ok, sí. Yo soy más celosa que seas. Cedos embarates. Es poco. Poco celoso. Bueno, celoso como tiene motivos, digamos. Si terminaran, ¿cómo manejarían Cinnamon Style? Esa pregunta tuvo como 90 likes. O sea, sé que es algo que quieren saber. A pesar no vamos a terminar. No, no vamos a terminar. No vamos a terminar. Pero, si termináramos, yo creo que ahora somos un equipo tan grande. Hay tantas personas detrás de Cinnamon Style que ya no nos necesitaríamos como verlos solos días, digamos. Es verdad. ¿Cómo es trabajar juntos? Trabajar con tu enamorado, con tu enamorada o hasta con un familiar, yo creo que es difícil, ¿no? Difícil. Es bien difícil, es verdad. O sea, es muy difícil separar el tema de hasta qué momento son enamorados y hasta qué momento son socios. Eso fue lo que más nos costó identificar a nosotros. Es que usualmente cuando empiezas a trabajar el 100% de tu tiempo se convierte un poco en trabajo. Pero, fuera de otra parte, es un camino súper satisfactorio ver lo que juntos han creado. Como si fuera tu hijo y tienes ese orgullo por lo que han creado juntos, que también es como la otra parte que es súper bonita. ¿Cómo hacen para no aburrirse? Son tantos años juntos, ¿cómo hacen para no caer en la rutina? ¿Cómo hacemos? En resumen, buscar esas cositas que comparten los dos juntos, que les gusta hacer juntos. Como, no sé, cocinar un postre juntos, o, no sé, ir al cine. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Cedas y qué es lo que a Cedas le gusta más de ti? Perfecto. A mí lo que más me gusta de Nati es que Nati, lo que ustedes ven en Nati, me imagino. Nati brilla estando, esté donde esté, es increíble. O sea, tiene una luz, tiene una sonrisa, una mirada, que en verdad llama la atención en todas partes. A mí, por lo menos, me llama la atención en todas partes. Siempre está ahí. Nati nunca está apagada, eso es lo que es. Siempre está sonriente. Tiene clases en la universidad. Va a entrenar. Va a trabajar. Hace lo que tiene que hacer, pero al final del día siempre está sonriendo, siempre está feliz y brillando. Y esa es la que es Nati, y es la que ustedes conocen porque, la verdad. ¿Ok? Corte. Mucho de... Lo que más me gusta de Seas es lo cariñoso que es. O sea, yo puedo estar, no sé, ordenando mi cuarto, lavando los platos, lo que sea. Y viene por atrás y me abraza de la nada. Que sea detallista. Es de llegar a mi casa, no sé, con... Así sea, un chocolate, no sé, Zully, mi princesa, lo que sea. Una rosa. ¿Qué tal era en el día? ¿Qué te hacen cosas? Yo estoy estresada, estoy haciendo finales. Llega con algo para engreírme. Y eso para mí significa un montón. Y porque siento que es la persona que más me entiende en el mundo. Porque las mujeres somos obligadas. Y me parece que nadie me entiende como es. Ahora, para dejar las emociones de lado, porque me he emocionado un poquito con la respuesta. ¿Qué es lo que... La manía que no les gusta del otro? Nati siempre está tarde. Pero siempre, siempre esta tarde. Así me conociste. Sí, yo sé. Pero vamos a ir al cine, entonces yo voy a encontrar a Nati. Y, ok, Nati, ya, llevo en media hora a tu casa. Ya, perfecto. Llevo, no, todavía me estoy poniendo esto. Me falta el rimel, me falta el pelo. Y 20 minutos después salimos. Y algo que no me gusta de Seas es que se borden los pellejitos de las uñas. Cuando están nervios, ¿no? Cuando estamos viendo una película de terror en el avión. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Piensan casarse? ¿Cuántos hijos quieren tener? ¿Qué nos puede casarnos? No, no, no. Así están nuestros planes a futuro, es casarnos de todas maneras. No es que tengamos fecha, ni año, ni nada por el estilo. Queremos que las cosas sigan su... Su curso. Su curso, que sea natural, no es nada planeado. O sea, de hecho, obviamente que termine la universidad, porque como saben, todavía estoy en la universidad. Y para mí es importante terminar la carrera antes de pensar en casarnos. Pero bueno, como estamos, estamos felices. Yo sí quiero tener hijos. Yo quiero tener tres hijos. Yo cuatro. Bueno, yo tres. Yo cuatro. Así que ustedes serán testigos de lo que pase. ¿Qué tips nos podrían dar para tener una relación bonita, saludable y duradera como la de ustedes? Su madre. Necesito confiarme en una relación perfecta. Creo que ninguna relación es perfecta y eso es lo que hace que cada relación sea única y sea tan bonita. Yo también creo que la clave de toda relación es la comunicación. Es que sería las cosas cuando no les gusta para mejorar. Durante toda esa relación, ¿han estado juntos hasta ahora o han terminado en algún momento y han regresado? Terminamos al año de estar juntos. Justo unos días antes de mi viaje de prom. Qué conveniente. O sea, hostia, no fue conveniente. Unos días antes de su viaje de prom. Fue una pelea fuerte. No fue peor, bueno, pelea de chibolos. Ni siquiera fue importante. La pelea hemos tenido peleas peores, creo. O sea, ha sido peleas de chibolos engreídos y que se complicó ya estando en mi viaje de prom. ¿Por qué? Por mi mejor amiga. Por eso fue que perdió mi mejor amiga. Este es un tema aparte que ya se los contaré. Pero bueno, eso se complicó, ¿no? O sea, hubo un tema que a veces se complicó. Estuvimos un mes separados sin hablarnos. Pero yo por ahí me enteré que cierta persona le estaba metiendo ideas en la cabeza a Sebas y diciéndole como que Natalia ha hecho esto, esto y lo otro. O sea, bien feo. Entonces, yo quise aclarar las cosas para que terminemos bien y que no, no es cierto. O sea, que no... Y regresamos. Espera, pues. Nati me habló al mes de terminar y me dijo, creo que tenemos que hablar para que las cosas no estén al aire. Claro, pero mi idea era cerrar el círculo porque no habíamos terminado bien y yo quería terminar bien para no odiarnos y que pensemos mal del otro. Entonces, quedamos un día juntarnos en Caminos del Inca, en la parte de arriba donde están los cines, para conversar y poder terminar bien, ¿no? Y desde que nos vimos, no pudimos hablar. O sea, simplemente nos mirábamos y nos reíamos y como... Fuemos, nos estábamos nerviosos y simplemente nos dimos cuenta que no podíamos estar el uno así y el otro. ¿Qué hacen cuando uno de los dos está de mal humor? ¿Qué hago cuando estoy de mal humor? Chocolates. Nati está de mal humor y come un chocolate y todo es perfecto. Es psicológico, creo, pero es que realmente puedo darle... O sea, come un chocolate y ya soy otra persona, ¿no? ¿Cuál es la tradición que tienen juntos? La primera tradición que tenemos juntos es que cada vez que viajamos, cuando el avión está por aterrizar, nos damos besitos. Así, sin parar hasta que el avión choque con el piso. A unos metros del piso. Sí, a unos metros del piso y cuando pasa, choca, nos vamos a ir. ¿Qué es lo que más les gusta hacer juntos? ¿Cuáles son sus costumbres como pareja? Lo que más nos gusta hacer juntos es comer. Sí. ¿O no? Sí. Comer, o sea, nos encanta comer, nos encanta enchoncharnos, pedir delivery o salir a comer. Y también lo que nos encanta hacer es viajar. Conocer lugares nuevos, hacer cosas diferentes, salir de como tu ciudad, de tus cosas, de tu trabajo, de tus clases. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Este fue el tag del novio. En verdad me da miedo porque siento que ha sido un video que han esperado tanto. Así que no sé si este ha sido tanto como ustedes esperaban o como si nuestra relación era como están. Cuéntenos en los comentarios si les gustaría que hagamos una segunda parte del tag del novio. ¿Ya nos damos un beso juntos? Sí. Ya. Nos vemos en el siguiente lunes, en el siguiente video. ¡Chau!